Las compañías farmacéuticas continúan trabajando para mejorar sus vacunas contra el COVID-19 y reforzar la protección de la población. Moderna ha avanzado que el próximo mes de agosto podría tener listo un nuevo compuesto específico contra la variante Omicron, la cepa que hace meses puso en jaque la situación epidemiológica a nivel global. No obstante, la compañía todavía está estudiando si esta vacuna se llevará a cabo con una simple demodificación de la ya existente o, por el contrario, se desarrollará otra totalmente nueva. A principios del 2022, Moderna inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo diseñada específicamente para combatir Omicron y concluyó que, según los resultados iniciales en primates, esta inyección contra la nueva variante podría no ofrecer una protección superior a la de una nueva dosis de la vacuna existente. Por otro lado, Moderna también confirmó que en agosto del 2023, su compañía podría desarrollar una vacuna combinada que proteja simultáneamente contra el COVID-19 y la gripe. Desde Moderna, tenemos un compromiso muy importante para intentar combatir todas las enfermedades respiratorias infecciosas víricas de manera preventiva con vacunas y estamos trabajando en ello, no solo contra el COVID y la gripe, sino también con el virus respiratorio sincitial, dijo el responsable de la farmacéutica. Asimismo, el director ejecutivo de Moderna ha anunciado los planes de la farmacéutica para ampliar su red comercial en Europa y así aumentar las ventas en el continente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.